Servirle a Chihuahua es el mayor honor de mi vida. Hoy estamos inmersos en un ciclo reformador, en una inercia virtuosa que nos ha orientado a una nueva forma de pensar, de una nueva forma de hacer política, de una nueva forma de eficientar el quehacer gubernamental en beneficio de todos los ciudadanos, de una oportunidad histórica, de afrontar los múltiples desafíos que el horizonte nos ha planteado, de una coyuntura histórica para mover a México. Chihuahuenses, me presento ante ustedes con profunda emoción y entusiasmo, pero sobre todo con absoluto compromiso para rendir e informarles sobre la situación que guarda la Administración Pública Municipal. Y lo hago con la firme convicción de cumplir la obligación expresada por la ley, con la visión de un servidor público que ha hecho suya la oportunidad de construir una historia de valor, esfuerzo y transformación para Chihuahua. Un chihuahuense que encuentra en la sociedad los más aliados y sensibles constructores de una Administración Pública Efectiva, Social y Corresponsable en el desarrollo integral de nuestra ciudad. Hace un año, asumí la enorme responsabilidad de dirigir los esfuerzos de la Administración Municipal. Y lo hice con un gran compromiso y con un gran entusiasmo, pero también en un ambiente de tristeza que invadía a todos los chihuahuenses. El ambiente al que hago referencia era por todos conocido. Un luto embargaba nuestra ciudad. Familias chihuahuenses estaban sufriendo el dolor de una tragedia ocurrida apenas unos días antes del relevo en la Administración Municipal. Esta Administración asumió la responsabilidad institucional que le correspondía. Era momento de atender y comprender. Era momento de usar todo el poder público para atender a todos los afectados. A más de 365 días de estos trágicos acontecimientos, Chihuahua está de pie. Señor Gobernador Constitucional del Estado, Señor Diputado Presidente del Poder Legislativo, Señores Presidentes, Señor Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Señores Representantes de las Fuerzas Armadas, Señor Síndico Municipal, Señoras y Señores Regidores que integran este Honorable Ayuntamiento, Amigas y Amigos, Durante estos 12 meses he tenido el inmenso privilegio de saludar y escuchar a cientos de miles de chihuahuenses. He tenido el privilegio de escuchar la risa y el desánimo de la gente, de ver su valor y su angustia, de palpar sus éxitos y sus fracasos, de sentir su entereza y su desaliento. Todo ello alimenta el amor que me inspiran todos los chihuahuenses. En mi memoria sus miradas desesperadas y también sus palabras de entusiasmo han quedado posicionadas para enriquecer mi convicción de que la política mueve voluntades y las orienta hacia formas más humanas de relación social. Ciudadanos, valoramos mucho su presencia y compromiso en la construcción de un chihuahua plural, incluyente y en constante desarrollo, de un chihuahua que atrase los derroteros de su travesía, quien frente con valentía el momento de su transformación. En la administración municipal estamos trabajando en la construcción del futuro de las familias de todo nuestro municipio. Durante este año de mi gobierno he mantenido apertura y disposición al diálogo y lo hago con la plena convicción de que la paz social empieza por el diálogo profranco y sensato y por la civilidad política para disentir sin recurrir nunca a la ofensa. La capacidad que hemos tenido para alcanzar acuerdos nos ha permitido acrecentar la vida democrática de nuestro municipio. Reconozco a este honorable Cabildo su compromiso con este propósito. Así como la decidida colaboración del señor síndico municipal. La corresponsabilidad mostrada entre las voces representadas en este Cabildo ha hecho posible una mejor articulación que nos involucre y compromete a todos en la gran transformación de Chihuahua. Un año es poco para profundizar cambios sobre todo si en ellos convergen circunstancias que hemos tenido que atender de manera inmediata con un profundo sentido de responsabilidad compromiso y amor por Chihuahua. En la administración municipal estamos trabajando en la transformación de Chihuahua. En coordinación con las organizaciones de la sociedad civil hemos avanzado en acrecentar el capital social de los chihuahuenses y en perfeccionar los instrumentos para una relación productiva y de mucho respeto. Con la finalidad apremiante de iniciar la inversión del desarrollo de Chihuahua estructuramos y presentamos el Plan Municipal 2013-2016 trabajado con y para los chihuahuenses un plan estructurado para la acción donde las palabras empeñadas en la campaña electoral fueron plasmadas por acciones estrategias y obras. Mismo que fue derivado de una extensa consulta social una aportación ciudadana una construcción cuyo objetivo central es que los chihuahuenses cuenten con una administración cercana y sensible a sus necesidades donde sus demandas sean escuchadas y atendidas. Estoy convencido que la política no puede germinar en un terreno que no recibe el abono de los anhelos sociales y las demandas ciudadanas legítimas. Sustentamos esta política pública para consolidar a la administración municipal como un aliado en la marcha hacia un futuro más digno para todos. Estoy convencido que uno de los grandes pilares es la seguridad de los chihuahuenses que desean vivir y caminar seguros por las calles de nuestra bella ciudad. Es por eso que nos comprometimos ante los chihuahuenses a brindarles una ciudad más segura a dignificar las condiciones de mujeres y hombres policías que están dispuestos a dar su vida y velar por la seguridad e integridad de todos los ciudadanos. Nos propusimos incrementar el número de elementos policíacos en nuestra capital en estos 12 meses hemos incorporado a 121 oficiales recién egresados de la Academia de Policía Municipal. Además, contamos con 160 cadetes en preparación y formación policial quienes en poco tiempo se incorporarán al gran equipo de mujeres y hombres valientes que velarán por la seguridad de todos los chihuahuenses. Por ello, es importante destacar que los policías egresados de estas generaciones son mujeres y hombres preparados ya que cuentan mínimo con estudio de preparatoria, jóvenes entusiastas que aman su tierra, comprometidos y de convicción, pero sobre todo con una gran vocación de servicio. no tuvieron miedo de incorporarse a la institución ya que en Chihuahua se respiran tiempos de seguridad y tranquilidad. Quiero refrendar, señor Gobernador del Estado, César Duarte, nuestro compromiso y respaldo en la construcción de un entorno seguro y en paz para los habitantes de todo nuestro municipio. La seguridad ciudadana ahora es nuestro objetivo con una policía de proximidad, una policía cercana a la gente. La policía de proximidad es una estrategia que propusimos a los chihuahuenses, una estrategia cuyo objetivo es mantener una estrecha relación entre los ciudadanos y sus policías. Para ello se dividió la ciudad en 62 cuadrantes para mayor atención y cercanía y estrategia que va encaminada a tener una comunicación cercana a todos los ciudadanos. El patrullaje por cuadrantes ha fortalecido la vigilancia cada vez mejor de todas las zonas de la ciudad. El desarrollo profesional y personal de los policías es elemental. Es por eso que hemos puesto en marcha el Centro de Desarrollo Integral para Policías en donde los oficiales y sus familias disfrutan de un espacio de activación, recreación, descanso y convivencia generando las mejores condiciones para su desarrollo integral. Hoy la percepción de los chihuahuenses aprecia un ambiente de mayor seguridad y tranquilidad en los últimos 12 meses y esto lo avala un estudio de percepción ciudadana sobre seguridad pública realizada por el Tecnológico de Monterrey una institución de gran prestigio y arraigo en nuestra ciudad. Reitero mi compromiso para que el próximo año con el apoyo de nuestro gobernador todos nuestros policías y sus familias puedan adquirir una vivienda digna porque construimos un lugar donde se pueda caminar de día y de noche sin temor y sin preocupaciones así es como construimos el futuro la prestación de servicios públicos de calidad y la transformación urbana son la mejor y más efectiva manera de legitimar la confianza ciudadana la transformación que planteamos ya está en marcha nos comprometimos al mejoramiento de la red y alumbrado público municipal para brindar a los ciudadanos confianza inseguridad al transitar por las calles de nuestra bella ciudad con una inversión de 150 millones de pesos en este año hemos avanzado un 75% en la rehabilitación integral del alumbrado público una ciudad iluminada es una ciudad segura en los próximos días quedarán instaladas 3 mil lámparas LED mejorando la iluminación de las principales avenidas de nuestra ciudad con un próspero crecimiento y con una dispersión horizontal que genera complicaciones para la atención y mantenimiento de sus vialidades nos comprometimos a realizar en estos tres años dos millones de metros cuadrados de vialidades principales en nuestra ciudad hoy con mucho orgullo les puedo decir amigas y amigos que a 12 meses de la administración hemos recarpeteado más de un millón de metros cuadrados en todas las avenidas importantes de nuestra ciudad construir es mi pasión pero hacerlo con cimiento sólido de honestidad es y será la vocación y compromiso de esta administración municipal me siento profundamente orgulloso y deseo resaltar las más de 500 obras ejecutadas a lo largo de estos 12 meses obras que han venido a batir el rezago de la infraestructura básica en las colonias más vulnerables de nuestra ciudad como son agua potable drenaje pavimentación electrificación puentes y canalizaciones de arroyo entre muchas otras estamos construyendo dos grandes obras que mejorarán una de las vialidades más importantes de nuestra ciudad el puente de la calle María Luisa y avenida Teófilo Bermunda y el puente de la avenida La Junta y Teófilo Borunda el resultado de estas obras será una vialidad con un flujo vehicular constante sin semáforos con una inversión superior a los 225 millones de pesos beneficiando a más de 100 mil habitantes gracias señor gobernador porque con su decidido apoyo seguimos construyendo la ciudad próspera en armonía y con paz social que merecen todos los chihuahuenses nos dimos a la tarea de resolver puntos de conflicto importantes en las vialidades de la ciudad y de ello da testimonio la rehabilitación de la avenida Fuerza Aérea de la colonia Tabalaopa con una inversión superior a los 8 millones de pesos en donde el resultado es la solución a flujo vehicular con un beneficio de más de 10 mil habitantes que viven en esa zona de la ciudad así como la atención a los turistas y visitantes que a diario llegan vía aérea a nuestra capital hemos aplicado más de 7 mil metros cúbicos de asfalto en el mantenimiento rutinario de bacheo para mejorar las calles de la ciudad la gran transformación urbana que nos trazamos ya está en marcha con una inversión superior a los 128 millones de pesos hemos pavimentado cerca de 300 mil metros cuadrados de calles y avenidas de la zona urbana y más de 400 mil metros cuadrados de nuevos caminos rurales de nuestro municipio gracias al esfuerzo compartido con los tres órdenes de gobierno durante este año hemos invertido cerca de 58 millones de pesos beneficiando a más de 44 mil habitantes de nuestra gran capital la infraestructura que hemos construido nos permite abatir los rezagos acumulados testimonio de ello es la ampliación en la red de distribución de suministro de energía eléctrica en 28 colonias de la periferia de la ciudad con una inversión de más de 12 millones de pesos de igual forma da constancia la introducción del suministro de agua potable en proceso de construcción en beneficio de 40 colonias ubicadas al sur de la ciudad hemos invertido cerca de 80 millones de pesos en la construcción y rehabilitación de espacios públicos y de recreación como parques canchas y espacios deportivos beneficiando a más de 50 mil habitantes de nuestra capital nuestras políticas públicas son muestra del compromiso que la administración municipal de Chihuahua tiene con la sustentabilidad y fortalecimiento del medio ambiente de ello da testimonio a la puesta en marcha de la ampliación del relleno sanitario trituración de más de 4 millones de llantas y en los próximos días la instalación de la barrera de amortiguamiento y clausura de la celda número 1 con una inversión de 60 millones de pesos misma que beneficiará además del municipio de Chihuahua a Aquiles Cerrar y al Dama en Chihuahua en Chihuahua no sólo nos preocupa el medio ambiente también nos ocupa y por ello al finalizar mi administración Chihuahua se consolidará como la ciudad del ensino hace unos años hace unos años en Chihuahua sufrimos una helada atípica que acabó con el 70% de nuestra vegetación por ello nos dimos a la tarea de reforestar las principales avenidas parques y escuelas de la capital a 12 meses de esta administración hemos plantado más de 3 mil ensinos Chihuahua será la ciudad del ensino en la administración municipal le apostamos en la educación de las nuevas generaciones de chihuahuenses y muestra de ello es la entrega de 3 mil becas económicas mismas que hoy por hoy dan aliento y esperanza a nuestros jóvenes para hacer del estudio el principal cimiento de su futuro porque los jóvenes son el futuro de Chihuahua mención especial merece el apoyo firme y decidido de la administración pública estatal en la educación de Chihuahua señor gobernador César Duarte los chihuahuenses valoramos y reconocemos su acertada decisión de enarbolar la bandera educativa como estandarte del progreso y el desarrollo para todos nuestros municipios muchas gracias agradezco profundamente la presencia de este evento de mi esposa y de mis hijos Javier José Luis y Victoria quienes con su incondicional respaldo cotidiano y sus palabras de aliento me impulsan a seguir trabajando por Chihuahua en 12 meses del Río Municipal ampliamos en un 80% la capacidad de atención a las casas de cuidado diario dando una alivia y tranquilidad a las madres chihuahuenses que día con día se integran a las actividades laborales para sostener a sus familias mi felicitación por la calidad y digna atención que se brinda a las niñas y niños que cuentan con espacio de formación integral en las guarderías y jardín de niños del DIF Municipal así mismo así mismo resalto la inversión en rehabilitación y equipamiento de centros comunitarios que ofrecen diversas actividades de sana convivencia y atención a miles de ciudadanos de diferentes zonas de la ciudad motivando así la construcción del desarrollo social y la participación ciudadana mi felicitación y reconocimiento a la señora Bertita Gómez de Duarte por su gran trabajo y compromiso con la niñez fuerte señora con nuestro respaldo en las acciones que realiza nuestra capital en Chihuahua le apostamos al deporte y a nuestros deportistas y prueba de ello es la entrega de becas deportivas por más de tres millones y medio de pesos con más de tres millones de pesos con las cuales hemos aportado a más de cuatrocientos deportistas entrenadores promotores de nuestra capital pero hemos ido más allá construyendo y rehabilitando la infraestructura deportiva del municipio en beneficio de todos los chihuahuenses que hacen su máximo esfuerzo y que requieren instalaciones deportivas de calidad y a la vanguardia para salir adelante en todos sus deportes preferidos en este año hemos invertido más de treinta y dos millones de pesos los cuales destinamos a tres grandes espacios uno de ellos fue la rehabilitación de la infraestructura del campo de softball Luis Fuentes Molinano único en el estado que cuenta con pasto sintético además construimos y equipamos en su totalidad las instalaciones del gimnasio adaptado para personas con discapacidad siendo este el primer gimnasio de deporte adaptado en todas las zonas de nuestro país sin duda sin duda un espacio que será el impulsor para que personas con alguna discapacidad cuenten con las instalaciones adecuadas y con ello dignifiquen a estas extraordinarias personas que queremos y admiramos todos los chihuahuenses de igual manera entregamos un campo de usos múltiples al norte de la ciudad en donde participan más de 50 equipos en distintas disciplinas una gran inversión pública destinada a fomentar la práctica deportiva de competencia y de recreación nuestro compromiso fue construir un mejor futuro para nuestras niñas niños y jóvenes y lo estamos cumpliendo es así como construimos futuro sin duda el mayor valor de Chihuahua se encuentra en sus habitantes mujeres y hombres de carácter noble y probada lealtad con su tierra es por eso que nos comprometimos con ustedes a ser un gobierno de puertas abiertas y cercano a la gente y muestra de ello son las más de 10 ferias ciudadanas foros de expresión y gestión pero también de recreación y sana convivencia las ferias ciudadanas son sin duda el mejor espacio de sinergia entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad chihuahuense se han convertido en un espacio de gestión de apoyo gubernamental y cercanía en beneficio de más de 35 mil personas que nos han visitado en ellas hemos dado respuesta oportuna pronta y eficaz a más de 17 mil solicitudes de la sociedad mi gobierno siempre será sensible a las necesidades básicas de los chihuahuenses mi prueba de ello es la entrega de más de 21 mil paquetes alimenticios en la zona urbana y más de 6 mil paquetes en la zona rural beneficiando beneficiando a grupos y sectores vulnerables de la población que requieren el apoyo de las instituciones públicas con acciones para el bienestar de todos los ciudadanos estamos transformando Chihuahua nuestro presidente Enrique Peña Nieto a través de la estrategia de la cruzada nacional contra el hambre el gobernador del estado con nuestro gobernador César Duarte y la administración municipal estamos moviendo a México Es precisamente en esta estrategia de inclusión y bienestar social donde los tres órdenes de gobierno estamos uniendo esfuerzos para llegar a quienes más lo necesitan y muestra de ello es el beneficio a más de 1500 familias con el programa de techo digno y piso firme con una inversión de 14 millones de pesos hoy pueden tener una mejor calidad de vida porque con el desarrollo social es como construimos el futuro de Chihuahua En estos 12 meses de gestión nos hemos dado a la tarea de incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas municipales y la política de género que construimos con un eje transversal es una política moderna justa con imaginación y compromiso una política para las mujeres que atienda sus principales demandas en la administración municipal trabajamos con la plena convicción de que debe haber entre mujeres y hombres igualdad de oportunidades reconociendo siempre nuestras diferencias en este primer año de gobierno ratifique con más profundidad y la cultura rescata lo mejor de nosotros hemos ocupado nuestros espacios públicos para brindar foros de expresión y desarrollo cultural con los martes culturales hemos logrado reunir a miles de chihuahuenses quienes han disfrutado de eventos como obras de teatro exposiciones de danza y música estos espacios nos han permitido disfrutar en libertad de los diversos eventos culturales mostrando con orgullo lo que somos con más y mejores trabajadores de la salud estamos consolidando la prestación de servicios de mayor calidad muestra de ello es la incorporación de más de mil trescientos trabajadores y sus familias al servicio médico del INPE que hoy gozan de un sueño anhelado por años y que finalmente ha sido alcanzado nos hemos ocupado de poner en marcha el diseño institucional de una administración moderna y eficiente prueba de ello es la implementación del sistema integral de evaluación y seguimiento del municipio de Chihuahua que evaluará y dará seguimiento oportuno a las acciones y programas de la gestión municipal siendo Chihuahua el primer municipio del estado que implementa este mecanismo de evaluación este innovador sistema analizará evaluará y dará seguimiento a más de trescientas líneas de acción mismas que emanan de nuestro plan municipal de desarrollo reitero mi compromiso con los chihuahuenses de atender con puntual responsabilidad las áreas de oportunidad que estos sistemas y mecanismos de evaluación nos van a arrojar porque con una administración eficaz y eficiente es como construimos Chihuahua vivimos una época de profundas transformaciones y retos por eso estoy convencido de que solo la transparencia y la planeación estratégica nos permitirán superar cualquier obstáculo y prueba de ello es la calificación en la evaluación realizada por el Instituto Chihuahuense de la Transparencia y Acceso a la Información Pública quien nos distingue como una gestión municipal con rendición de cuentas oportuna y eficaz en la administración municipal tenemos claro el rumbo fomentar las oportunidades de desarrollo económico de los chihuahuenses una verdadera política pública es aquella que nos incluye a todos sin distinción y el desarrollo económico no es la excepción hemos brindado en estrecha coordinación con las asociaciones civil desarrollo de microempresa cerca de 200 créditos para detonar fortalecer y transformar a la micro y pequeña empresa chihuahuense es tiempo de construir y de transformar el desarrollo económico de Chihuahua muestra de ello es el apoyo a más de 700 chihuahuenses emprendedores y empresarios en estructuración de sus negocios tenemos claro que una empresa se edifica y se fortalece con visión y finanzas sanas por eso capacitamos a nuestros emprendedores la voluntad la entrega y el apoyo del sector empresarial construyen y abona al desarrollo económico de Chihuahua y se puede constatar con la derrame económica de más de 35 millones de pesos en la exposición de productos locales con la participación de mujeres y hombres emprendedores que llevamos a cabo en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio Así Si aspiramos a consolidar un municipio moderno y de vanguardia tenemos que revalorar nuestra zona rural hemos invertido dos millones de pesos en proyectos de huertos orgánicos donde se han beneficiado a más de mil habitantes que hoy han encontrado una opción de autoconsumo y comercialización de sus productos de igual forma capacitamos a más de 500 chihuahuenses de la zona rural sobre procesos productivos hemos entregado más de 21 millones de pesos en diversos programas destinados a los ganaderos y agricultores de nuestro municipio la transformación de la zona rural ya está en marcha es así como construimos futuro Amigos y amigos todos estos logros se han visto reflejados tenemos un Chihuahua posicionado una de las ciudades más competitivas el Instituto Mexicano para la Competitividad posicionó a la ciudad de Chihuahua dentro de las 10 ciudades más competitivas del país es importante resaltar que ocupábamos la posición número 19 y en este año los chihuahuenses hemos logrado escalar a la posición número 9 tenemos tenemos una ciudad con mayor competitividad opana todos los chihuahuenses tienen hoy por hoy acceso a los principales servicios y equipamiento urbano así como el traslado rápido y eficiente de sus habitantes por sus modernas vialidades en este año la administración municipal hemos posicionado a Chihuahua la evaluación corresponde a ustedes a la diversidad de opiniones y puntos de vista la historia se ciña sobre nosotros y juntos la hemos construido les invito a la reflexión a la crítica constructiva y precisa pero sobre todo a seguir construyendo el futuro de Chihuahua a todos ustedes mi corazón agradecido por las tantas muestras de apoyo y aliento que durante este primer año de administración me han brindado gracias muchas gracias por permitirme servirle a Chihuahua Capital que es el mayor honor de mi vida muchas gracias aplausos